de Gastrofestival. A continuación, tiene la palabra don Esteban Manrique Reol, director del Real Jardín Botánico. Muchísimas gracias, buenos días a todos, señor alcalde. Muchísimas gracias por estar aquí. Y señor alcaldesa, un placer para nosotros recibiros, concejales y concejanas. Qué maravilla teneros hoy esta mañana de primavera en el Real Jardín Botánico. Una mañana llena de olores, aromas, colores y quizás una buena mañana para celebrar un gastrofestival. Simplemente darles la bienvenida. Esta casa está siempre abierta para todos ustedes en estas ocasiones futuras. Y por supuesto, estamos a vuestro servicio como buen elemento de Madrid, aunque no pertenezca al Ayuntamiento, sino al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como muy posible que todos los conocéis. Esta es una casa que hace investigación, hace investigación sobre plantas y hongos, y nos orgullencemos de ello porque llevamos haciéndolo así ya desde hace 266 años. Ha sido siempre nuestro objetivo y nunca hemos podido hacerlo. Y el resultado, como lo estáis viendo, entre el Ayuntamiento, que mañana incluso haremos una especie de pequeña celebración para inaugurar los elementos arquitectónicos que han sido restaurados, el Ayuntamiento ha restaurado parte de la valla y el banco corrito de granito antiguo, y el resto de lo que es la valla, los fontines y el barrado, pues que son elementos que poco a poco van configurando un mejor algegen botánico dentro del patrimonio mundial de la humanidad destacado por la UNESCO hace ya muy poquito, menos de un año en julio, año pasado. Nada más, muchísimas gracias por estar todos aquí, para mí es un absoluto placer, y seguimos adelante con todos vosotros. Muchísimas gracias. Invitamos a subir al escenario a doña Beatriz Herrera, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de MAO San Miguel. Buenos días, alcalde, vicealcaldesa, autoridades, buenos días a todos. Primero comenzar diciendo que es un día para nosotros, para el equipo de MAO San Miguel, súper feliz por el espacio, porque comenzar el día en este espacio tan icónico y tan emblemático de la ciudad de Madrid, pues nos da muchísima energía y muchísima alegría, y por otro lado porque creemos que este tema lo merece. Gastro Festival es una de las iniciativas gastronómicas más consolidadas, y bueno, pues no podíamos faltar en este día tan especial para nosotros. Me gustaría compartir los cuatro motivos o las cuatro ideas por las que creo que MAO San Miguel tiene que estar apoyando Cintura Gastro Festival. La primera de ellas, sabéis que somos una compañía con un vínculo muy fuerte a la ciudad de Madrid, 130 años desde que nos vio nacer, es nuestro presente, pero también es nuestro futuro, y por supuesto tenemos que estar en los eventos y en los lugares importantes de la ciudad de Madrid. La segunda de ellas, yo creo que es porque la compañía está súper vinculada y muy volcada con los desarrollos socioeconómicos de las ciudades en las que estamos presentes, pero sobre todo con un especial foco en la hostelería y en el turismo. Lo hemos demostrado durante la pandemia, pospandemia, seguimos aquí. Muchas gracias también por el apoyo que recibimos de todas las instituciones y del equipo del Ayuntamiento por cada iniciativa. Y también especialmente quería agradecer a la Asociación de Hostelería de Madrid, a los hosteleros que estáis cada día y que participáis en esta iniciativa. Ya estamos orgullosos de todo vuestro trabajo y de cómo nos habéis ayudado. Y nada, deciros que para nosotros esta es una iniciativa clave que seguiremos apoyando y que esperamos que todos los madrileños disfruten de Gastrofestival, que si algo tiene un ingrediente súper especial para nosotros es que es popular, porque está en cada barrio, en cada rincón de Madrid, acerca a todo el mundo la gastronomía y toda la fuerza y la potencia que tenemos ahora mismo en Madrid y que somos escaparate yo creo que de Europa y del mundo, ¿verdad Héctor? Así que nada, gracias a todos y espero que disfrutéis del Gastrofestival y del día de hoy. A continuación tiene la palabra Don Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Buenos días a todos, alcalde, vicealcaldesa, concejal de turismo, concejal de ayuntamiento. Bueno, para la Academia es un placer como todos los años participar de Gastrofestival. Ya son muchos años y en ese sentido creo que hay que dar la enhorabuena al ayuntamiento, a Madrid Fusión, a Benjamín, a Mau, que tanto hace por los hosteleros y por la gastronomía madrileña, por seguir haciendo actividades dinamizadas. Es verdad que venimos de años duros, pero también es verdad que la capacidad de movimiento que hay en Madrid empieza a ser una cosa realmente admirable en todo el mundo y ese tipo de actividades yo creo que redunda en ello además. Gastrofestival a mí me gusta porque representa mucho lo que significa la gastronomía madrileña. Hay tal cantidad de actividades muy variadas de cultura, hablar de la actriz de la parte popular que representa mucho también lo que es la gastronomía de Madrid que fundamentalmente es diversidad. Teníamos todo tipo de cocinas, todo tipo de establecimientos abiertos todos los días de la semana con lo cual permite hacer muchísimas cosas relacionadas con la gastronomía, los mercados, con el cine que ha ido dentro. Bueno, hay tantas cosas y Gastrofestival al final termina yendo a todos esos sitios. Para terminar, me gustaría acabar como suelo acabar cada vez que hablo de la gastronomía de Madrid que es resaltando el gran nivel en el que se encuentra. Y luego, contándoles lo que me dijo uno de los mejores cocineros del mundo hace unas semanas que cedé con él que me dijo que Madrid está en un momento único por tres razones fundamentalmente. Una, porque los grandes cocineros quieren venir a cocinar a Madrid, prueba de ellos que están viniendo cada vez más y los que quedan por venir que quieren venir. Otra, porque los grandes aficionados a la gastronomía de todo el mundo tienen a Madrid en el mapa y probablemente vengan en los próximos, en este año o en el próximo porque se ha convertido en un destino gastronómico por excelencia. Y la tercera, que cerra el círculo, es que los grandes inversores quieren invertir en Madrid porque tienen un potencial de crecimiento importantísimo. Con lo cual, yo creo que es una buena noticia porque nos esperan grandes años de seguir disfrutando la gastronomía madrileña. Y actividades como esta, la verdad es que no hay gracia de reforzarla. Así que enhorabuena hay muchas gracias. Tiene la palabra don Enjavilla, presidente de la división gastronómica de Bocento y vicepresidente de Madrid Fusión. Muy buenos días a todos. Alcalde, vicealcaldesa, Almudena, concejales, Academia Madrileña de Gastronomía, cocineros, toda la familia de la hostelería. Bueno, estar aquí es siempre un gran placer. Poder vernos las caras literalmente como no ocurría hacía mucho todavía es mejor. Han pasado tiempos malos, ahora ya hay muchas sonrisas y en este sector también. El sector de la hostelería y la gastronomía es uno de los que primero se resiente cuando las cosas van mal. Pero también como las plantas y los árboles de este jardín botánico es el primero que resurge en cuanto serán las mínimas condiciones. Yo creo que el ejemplo y el punto honor que han demostrado en este tiempo todo el sector pues no solo es para congratularse sino para verlo como ejemplo también para otros. Esto de trabajar mucho y quejarse poco que ellos saben hacer también. A mí me toca viajar bastante por distintos rincones de España y del mundo y comparto un poco la idea que se ha expresado anteriormente. Madrid todo el mundo la mira gastronómicamente con respeto incluso yo diría que con un poco de envidia. Le comentaba antes al alcalde que ayer estábamos presentando unos premios gastronómicos en Bilbao y en todos los corrillos pre y post entrega de premios la frase era hay que ver cómo está Madrid hay que ver cómo está Madrid y esto los de Bilbao que a los de Bilbao les cuesta reconocer esto y donde la gastronomía tiene un peso un peso importante. Yo creo que el dinamismo de un sector como este de la hostelería habla mucho del dinamismo en conjunto de una ciudad y yo creo que la hostelería de Madrid se le parece a Madrid cada vez más en esta diversidad en esta capacidad de buscar su camino y de construir cosas donde antes no existían. La gastronomía además como la ciudad de Madrid derriba fronteras es de las pocas disciplinas que no genera muros sino que los tumba y yo creo que quizá por esto el gastrofestival le sienta también a una ciudad como esta. Yo que llegué aquí hace ya 12 o 13 años no me acuerdo sentí perfectamente este acogimiento y también como vasco a veces me dicen si no añoro y digo no sé qué voy a añorar yo estoy bien allí y no he dejado de sentirme madrileño desde la primera navidad en que me quitaron el cartel de cateto a la voz desde entonces lleva todo bien. Bueno, decíamos que Madrid es una marca gastronómica internacional no lo era hace 15 años pero sí en este momento aquí barro un poco para casa y le tengo que dar las gracias también a todos los fundadores de Madrid Fusión padre del gastrofestival José Carlos Capel que está aquí y creo que Madrid Fusión ha contribuido en todos estos años a que se visibilizara esa imagen de una ciudad gastronómica y a dinamizar la calidad culinaria de la esfera gastronómica no solo de Madrid sino de todo el país. Todo lo que está ocurriendo en este país gastronómicamente hablando pasa por Madrid de alguna manera. Acabamos de terminar la edición número 20 de Madrid Fusión con un récord total de asistencia de atención de optimismo por daros solo un dato la cobertura mediática de este congreso que hace la consultora independiente Cantar Media dice que ha sido más o menos equivalente a 30 millones de euros lo que se ha publicado en el mundo sobre Madrid Fusión. Gastrofestival se decía también anteriormente ha cubierto el espacio de la socialización de todo ese movimiento que empezó en la alta cocina que ahora ha permeado hacia abajo hasta el último bar de barrio y ha llevado a todos los públicos y a todos los bolsillos este ansia por disfrutar de lo mejor. Así que bueno estamos muy felices de volver un año más con el ayuntamiento a ofrecer este gastrofestival que supera lo gastronómico creo que es absolutamente transversal. cualquier disciplina está trufada de cocina y el gastrofestival así lo demuestra con entiendo yo que con un número de escenarios que en cualquier otra experiencia similar que yo conozca no existe una cosa tan grande durante tanto tiempo y tan valiente. Este año también en la parte del apartado Cocina Gourmet traemos a cocinar a Madrid algunos de estos cocineros que porque están más alejados en Ronda hablo de algunos de los jóvenes Cañitas, Maite, otros no están aquí pero nos gustaría verlos y si nunca encontramos la ocasión para viajar estarán aquí haciendo cuatro manos con cocineros madrileños y no me quiero yo extender mucho más pero necesitaríamos mucho rato y muchas maus para poder contarlo todo. Yo digo siempre que la gastronomía es una de las actividades humanas más transversales que existe interesa a todo el mundo de diferente manera no se limita ni a un tramo de edad ni de tendencia política ni de sexo ni de clase social ni de nivel de formación lo es todo menos excluyente y por eso lo tenemos que cuidar y creo que es un gran activo para esta ciudad así que nos vemos en el Gastro Festival. Gracias. A continuación les presentamos el vídeo promocional de Gastro Festival. Algunos sabores nos traen recuerdos deliciosos como el abrazo de un amigo forman parte de nosotros mismos y también de la memoria de las ciudades de sus museos librerías cines y teatros el aroma de horno de leña quemada y el obrador el sonido de los cubiertos y el brindis con copas de cristal el tacto de las mantelerías y el pan o los colores que visten la buena mesa otros sabores son como paisajes lejanos y generan en nosotros sueños y fantasías estos nos resultan exóticos atrevidos audaces y se integran en una ciudad vibrante en la que se unen gastronomía y cultura todos estos sabores los del pasado el presente y el futuro se maridan con el arte y la cultura y juntos provocan sensaciones únicas e irrepetibles que esta primavera entre el 16 y el 29 de mayo gastrofestival comparte con nosotros cierra el laptop el alcalde de madrid don jose luis martínez almeida muy buenos días presidente de la división gastronómica de bocento querido benjamín vicealcaldesa director del jardín botánico portavotes y concejales del ayuntamiento de madrid concejal delegada de turismo presidente de la cuadra madrileña de gastronomía señoras y señores pues ya está del 16 al 29 de mayo tenemos una cita inolvible en esta ciudad que es precisamente el gastrofestival pero quisiera en primer lugar agradecer al real jardín botánico que nos ofrezca la posibilidad de hacer la presentación en un lugar tan emblemático de madrid porque precisamente este es el corazón del paisaje del álbum y por tanto de la declaración de patrimonio de la humanidad que por primera vez ha conseguido la ciudad de madrid en el mes de julio del año 2021 y que nos hace sentirnos aún más orgullosos de una ciudad tan maravillosa como la que vivimos y en segundo lugar hacer un relacionamiento muy especial a bocento y a madridfusión José Carlos Benjamín porque sin vuestro impulso sin vuestro empuje hubiera sido muy difícil que madrid se encontrara en estos momentos en la situación en la que nos encontramos y por tanto que seamos una de las grandes capitales mundiales tú lo has dicho hace 15 años no estábamos en la liga de las grandes capitales del mundo en el ámbito de la gastronomía no cabe hoy ninguna duda de que estamos en esa liga y de que además estamos compitiendo por los primeros puestos y eso no hubiera sido posible sin el empuje por supuesto de todo el sector de la restauración de todos los cocineros a los que aprovecho para saludar que estáis aquí delante y que en vuestro día a día sois los que permitís que nos encontremos en tan privilegiada situación pero sin madrid fusión y sin el empuje de bocento desde luego no hubiera sido posible como tampoco hubiera sido posible en este capítulo de agradecimientos que madrid se encontrara en esta situación si no fuera por una empresa que siempre y tan generosamente está al lado de esta ciudad como es mausa miguel a la que tanto tenemos que agradecer y a la que queremos honrar precisamente el domingo que viene en la fiesta de San Isidro con la concesión de la medalla de la ciudad de madrid más que merecida y más que justificada o también con aquellos que nos ayudan en nuestro día a día y también en este gastrofestival por supuesto como es Casalicor o Iberia Express esto en cuanto a lo que es el capítulo de agradecimientos pero en segundo lugar lo que tenemos es que salir como digo a disfrutar de este gastrofestival del 16 al 29 de mayo todos estamos de acuerdo creo que nadie puede tener ninguna duda de que la gastronomía forma parte de nuestra cultura y forma parte de lo mejor de nuestra cultura y por tanto que forma parte de nuestro patrimonio por eso especialmente este año especialmente este año hemos pensado que el gastrofestival tenía que tener una íntima relación con la cultura de la ciudad de Madrid y por eso todos aquellos que se quieran acercar por cierto a cualquiera de los 21 distritos de la ciudad de Madrid Madrid tiene 21 distritos y 131 barrios a cualquiera de los 21 distritos de la ciudad de Madrid quien se quiera acercar al gastrofestival lo va a poder hacer y lo va a poder hacer también a elementos taseñeros de nuestra cultura como el Palacio Real como el Palacio de Liria o a museos que forman parte también de todo nuestro imaginario y nuestro sentimiento colectivo como ciudad como el Museo Cerralbo como el Museo Tis en Bornemisa como el Museo del Trajeo como el Museo Naval que nos va a dar una vuelta por el mundo precisamente para poder disfrutar de la gastronomía de cualquier parte del mundo porque no tenemos que olvidar que Madrid en estos momentos Madrid ahora mismo es una capital donde se puede comer en cualquiera de las otras grandes ciudades que hay en el mundo y además se puede comer desde luego en términos muy asequibles y en términos de una calidad que es incomparable aprovechando aquí la presencia si me permite del mejor chef del mundo como así ha sido nombrado David Muño dijo una frase que yo creo que refleja cuál es la situación de Madrid en estos momentos y es que Madrid en términos de multiculturalidad gastronómica ha superado ya a Londres y por tanto nosotros estamos en una situación en la que ofrecer tanto a todos los maileños como a aquellos que nos visitan una relación de calidad una relación de cantidad que es prácticamente insuperable no se podría entender la situación actual y el momento que vive Madrid si no es precisamente por el empuje de la gastronomía por el empuje de todo el sector de la restauración no se podría entender cómo se ha pasado la pandemia en la ciudad de Madrid si no es precisamente por la vitalidad y el dinamismo que en todo momento también ha demostrado el sector de la restauración creo que ya no estamos hablando únicamente en términos económicos que por supuesto es importantísima la aportación que hace sino también tenemos que hablar en términos anímicos hubiera sido mucho más difícil superar la pandemia si no hubiera sido por vuestro esfuerzo por vuestro sacrificio y por vuestra capacidad de superación en todo momento al mismo tiempo por tanto que aprovecho para reiterar que del 16 al 29 de mayo Madrid está para comérsela está para comérsela los 365 días del año pero es que entre el 16 y el 29 de mayo además tenemos este gastrofestival y para anunciar que como se queremos seguir compitiendo en esa liga de las grandes ciudades del mundo en el ámbito de la gastronomía como queremos ocupar ese papel que le corresponde sin lugar a dudas a Madrid como queremos que Madrid siga siendo un destino a nivel nacional e internacional privilegiado después de mucho trabajo hemos conseguido que si tenemos al mejor cocinero del mundo los siguientes que había que traer la gala en la que se premia al mejor cocinero del mundo y por tanto Madrid este año va a tener la gala que premia al Best Chef Best Chef Award y por tanto lo que podríamos decir en un mensaje resumido el Nobel de la cocina porque son unos premios que se refieren única y exclusivamente a los cocineros pues bien Madrid va a ser la sede este año por primera vez de los premios Best Chef Award otra oportunidad incomparable inmejorable para seguir posicionando a Madrid a nivel global en el lugar que se merece pero también para seguir haciendo de Madrid cada día una ciudad mejor y eso no lo conseguiremos sin una parte fundamental de esta ciudad de nuestra cultura de nuestro patrimonio como es la gastronomía y como es la restauración así que adelante y a comer por Madrid muchísimas gracias